Buenas noches mi gente, una vez más. Marjé Marcando la Diferencia en las Redes Sociales y hoy tengo conmigo dos chicos que aparte de vivir nueve meses en el mismo lugar, en el mismo espacio hoy decidieron seguir esa carrera, seguir juntico y incursionar en el mundo de la música. Aquí a mi lado tengo a Dios Nel Un placer No, el placer es mío y a Dani, un placer que estén con nosotros esta noche y nada, queremos comenzar y que todo el mundo todo el público de Marjé y todos los seguidores de ustedes entonces conozcan quiénes son ustedes, dónde nacen y cómo es que llegan al momento de decir no, yo quiero cantar, yo quiero hacer música ¿Cómo funciona eso? Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias a Oladimir el dueño de lo que es el estudio de la compañía y una gran persona y un gran amigo de lo personal por habernos dado este espacio hoy aquí para poder realizar esta entrevista Nada, Dios Nel y Dani como tal, el que empezó primero en la música fui yo hace como diez años más o menos que estoy en la música empecé estudiando plástica, pero después con el pasar del tiempo decidí tirarme un poco más para la música o sea, estudiar lo que era guitarra, piano percusión menor nunca empecé en cantar pero con el pasar de los años y con el tiempo muchas amistades me dieron ¿sabes? tienes una voz bonita puedes aprovecharla y me dio por cantar vamos a ponerlo así y me fue factible porque en Italia tuvo un disco vendido de bachata con una compañía discográfica el cual no fue nada mal para aquel entonces y al llegar a este país hace ya dos años que estoy en este país como tal mi hermano lo lo trato de lo involucro a lo que es el mundo de la música ya el antes había cantado pero no nunca a nivel profesional ¿me entiendes? nunca había tenido él nunca había estudiado música ni nada entonces desde el momento que ya yo llego y lo quiero involucrar en esto le empezó a dar un poco de clase de técnica vocal un poco de piano un poco de guitarra la mínima cosa para que un cantante pueda defenderse en su ámbito y cuando tú le planteas eso ¿qué dice Dios Nel? al principio me pareció una idea un poco loca ¿tú me entiendes? porque el canto hace muchos años la música hace mucho tiempo y a mí siempre me gustó pero como que me daba pena y yo decía bueno pero ¿qué hago yo al lado de este tipo? lo que tiene en la cabeza es música música, música, música y nada empezamos por ahí y empezamos a grabar el primer sencillo ¿cuál fue Daniel? ¿fue mi nombre en tu piel? no no el sencillo fue aprovechemos aprovechemos que le doy gracias que fue featuring con el único y a partir de ahí como que descubrí en mí vamos a decir un talento vaya descubrí en mí que me gustaba amigo y me gustaba lo que yo estaba haciendo poco a poco en el tiempo fuimos afinando todas las cosas y afinando bien todas las cosas para que para que lo que queremos en realidad suceda ¿me entiendes? que es esto ¿quién manda aquí? bueno ¿quién es el mayor de los dos? ¿quién nació primero? yo nació primero tú naciste primero pero el control lo lleva aquí porque fue el que estudió y es el que te dice esto es así o los dos la van a la mano no se puede no se puede no se puede no se puede decir que yo soy el que mande o que él sea el que mande no se trata de eso porque independientemente que seamos hermanos tiene que existir un respeto mutuo a lo que son las personas ¿me entiendes? que no es que oye porque yo estudié y tú vas a no se trata de eso simplemente le doy ciertas libertades y ciertas restricciones claro porque no todo también es como él dice ni como yo diga pero es una cosa que fluye no sé si es porque seamos gemelos o porque seamos hermanos es una cosa que fluye muy natural él a veces se me pone majadero pero a veces no a veces sí pero bueno siempre nos entendemos siempre hay algo que él hace que aunque a mí no me convence en ese momento termina convenciéndome porque como quiera que sea el talento que él tiene yo siempre se lo he dicho él tiene un talento y una voz muy buena tiene una voz muy vasta lo que no sabe aprovecharla todavía como quiere por el poco tiempo que lleva en la música pero de aquí a dos años más tres años más viene mucho proyecto viene mucho proyecto hemos estado hablando fuera de cámara que tienen muchos muchos proyectos me gustaría que hablen porque más que todo queremos que ese público que está ahora allá afuera los conozca de verdad porque ya sé que han hecho mucho trabajo tienen muchos feature con muchos cantantes famosos y me gustaría hablar de eso y cuáles son esos proyectos que vienen ahora bueno mira ya como habíamos hablado le doy gracias a Luis Alberto Amanza más conocido como el único porque fue el primer sencillo que grabamos se llamaba aprovechemos un tema que una canción que a muchas personas fue el primer artista reconocido que creyó en nosotros que nos apoyó vamos a decirlo de esa manera ese tema es una canción que gustó mucho y para nosotros fue algo guau ¿entiendes? el segundo artista que le doy las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros aparte de que es amigo mío en lo personal Luis Javier Prieto Cedeño más conocido como Diacarta ustedes saben quién es para mí una persona excepcional y un artista excepcional independientemente de lo que la gente puede hablar por ahí personalmente es una persona maravillosa buen amigo buena persona buen hombre para mí persona maravillosa hace poco tuvimos aquí mismo el estudio de la compañía y le doy gracias a Abla también por toda la oportunidad que nos ha dado hicimos un featuring con Damián y Edica Damián es de los desiguales y Edica a la academia bueno son la vieja escuela la vieja escuela todo el mundo conoce esos nombres tenemos varias cosas que hemos hecho con otros artistas también como El Capo que hoy por hoy es el cuorista actualmente el cuorista de Diacarta y con Michelito Turache un rapero excepcional cubano un talento descomunal vaya para que hablar junto a ello creamos un movimiento que se llama Team Bunker afiliado a Team Yaka que son dos movimientos que andan afiliados unísimamente que luchan por lo mismo y es un movimiento que estamos tratando de llevar nuestra música a otros niveles y a todos los rincones del mundo entero no nos pasamos solamente porque nosotros seamos Diornel y Dani no nos podemos hacer o andar con no sé con Michelito con El Capo o con Yaka el género el género que usted tiene es incursionado en todo sí en todo nosotros cantamos de todo mayor parte a ver mayor parte de la carrera de nosotros está basada sobre el reggaetón romántico porque es lo que el género está en déficit yo me puse a pensar y dije ok, perfecto todo el mundo ahora quiere cantar trap-ton un ejemplo todo el mundo quiere cantar ahora Team Baton otro el mundo quiere ser repartero ahora entonces pero hay pocas pocas personas pocos pocos cantantes que están haciendo lo que es el género romántico en lo que es el reggaetón entonces yo dije vamos a aprovecharle esto que nos queda bien tenemos las voces adecuadas para hacer esto y a la gente le gusta porque el primer sencillo que grabamos fue aprovechemos fue una canción romántica y la gente respondió súper bien con eso ¿cómo responde el público? porque a la hora de decir Dios nere Dani pueden ser dos personas equis que no sean familias y cuando llegan al público dicen son dos personas que son una guasón y melo bueno hemos visto caras como estas ¿qué pasó aquí? sobre todo el primer concierto que dimos que los dos estábamos teníamos la voz pero igual ¿no? y la gente decía pero ¿quién es quién? el primer concierto que dimos aquí en los estados unidos y me recuerdo todavía fue algo cómico porque primero sale él solo con el único que estábamos invitados del único sale él solo con el único y canta la parte del... cuando voy a cantar yo que salgo por fuera la gente se queda como que ¿y aquí qué pasó? es la misma vez son dos son iguales ya fue algo cómico porque en aquel tiempo yo tenía una imagen un poco más parecida a él porque no tenía la palaca como ahora me vestía un poquito más como él ¿me entiendes? ya con... yo siempre se lo he dicho a él yo tengo una imagen distinta a la suya porque yo soy un poco más a lo que se llama friki ya mi moda la moda que yo he sido se llama hipster es que no tiene gracia que somos tan iguales si nos vestimos iguales ¿qué gracia tiene? no pudiéramos decir Diosnel y Dani diríamos nomás Diosnel Diosnel y Dani le hacemos la entrevista a uno solo sería Diosnel al cuadrado o Dani al cuadrado o Dani al cuadrado bueno los proyectos que vienen ahora que ya vienen ya en este mes próximo mes vienen featuring con boricuas exacto pero no no podemos decir nombres todavía porque sorpresas son negocios que se están haciendo todavía y también esperate quería hablar de otra cosa también aparte de lo que son los proyectos con los boricos y todo eso nosotros hace poco realizamos lo que es un tema una grabación con un talento cubano que está en Cuba ahora mismo mi saludo para Harrison mi gente mi hermano Harrison tiene un tema con Johnnel y Dani se está grabando ahora mismo se está haciendo la producción y la producción la está haciendo DJ Volty estamos haciendo la producción en colaboración porque bueno yo aparte de todo soy producto también y trabajar con Harrison para mí es más un honor es un honor yo lo digo de esa forma porque aunque no lo haya visto en persona pero el recibir de que una canción mía él la pueda cantar a su manera llevar a su estilo de hacerlo de la riva de eso es que hay como explicarte hay coherencia hay coordinación es que nosotros siempre tenemos la misma maña cada vez que comemos un artista lo tratamos de colar en el estilo nosotros hemos tenido esa maña esa suerte más que maña porque cada vez que hemos hecho featuring con algún artista independientemente de cuál sea el género lo que haga independientemente de eso lo hemos llevado al género de nosotros ok donde lo pueden seguir todos los muchachos así que después de esta entrevista vamos a quemar las redes porque esa es la función de Machen pero me gustaría ese Facebook de ustedes ese Instagram de ustedes es sencillo a mí me pueden seguir en mi Facebook personal personal es Diosnel Martel y pueden seguirme ahí fácilmente o si no en Diosnel el muñeco en Instagram y Diosnel el muñeco en Snapchat me pueden buscar ok a mí me pueden seguir como Dani Santos Diosnel y Dani en Facebook que es mi página personal también es mi página de artista pueden seguirnos también en una página que se llama Fans Club de Diosnel y Dani que es una página de Facebook que le damos gracias a nuestro amigo Camilito que está en Colombia gracias a mi hermanito y a todas las personas que siguen en el movimiento Diosnel y Dani me pueden seguir también como Dani Santo oficial en Instagram que es la red que yo más atiendo porque digamos que es la que más me llama la atención correcto y nos pueden seguir en Mad Yes la página más fuerte de género mi gente bueno mi gente aparte de todo queremos decirles que Diosnel y Dani los espera el 10 de diciembre en los Mekosuki junto a Chacal y Telo Calderón espero que disfruten de esto que les vamos a brindar y espero que nada compartan este video directamente de la página más dura de género mi gente algunos algo por hacer posible que nuestro sueño sea realidad un beso para todos ustedes se les quiere pues gracias a todos ustedes nosotros somos Mad Yes nosotros seguimos marcando la diferencia en las redes sociales y nos vamos a parar un agradecimiento enorme para nuestro gran hermano Vladimir la compañía un agradecimiento enorme para Vladimir y nada un agradecimiento enorme también para el productor de ustedes si no para no solo para el productor para Luis Setti que es el que ha hecho posible todo esto nuestro amigo Luis Setti que ha hecho posible todo esto gracias también a Alex él dice que es el papá de nosotros mira bueno eso es lo que dice yo lo conozco hace poco pero realmente y respeto para Luis Setti también que está haciendo un buen trabajo con ustedes la compañía mi gente de Luis Setti se llama New Age Production le llamo gracias gracias a él y sobre todo gracias a una persona especial que está aquí también a God Do que ha hecho posible muchas cosas también en Dios Nelly y Danny en tan poco tiempo este equipo de trabajo seguirá trabajando de esta manera y espero que podamos lograr lo que queremos Dios Nelly y Danny para rato gracias a usted de corazón quiero que Luis pase un momentico rapidito aquí a cámara pasa rapidito quiero que te conozca no importa Luis así trabajamos nosotros Luis es argentino llevamos el fútbol argentino vamos que les voy a decir rapidito Luis bueno bueno aquí con nosotros gracias a Mike Yes no no gracias y sigan a estos artistas que son el futuro del reggaeton seguramente ok gracias Luis gracias por el apoyo bueno como dije ahorita nosotros somos Mike Yes seguimos marcando la diferencia en las redes sociales y nos vamos a parar gracias compañeros gracias a Vladi y gracias a todos ustedes gracias por estar aquí un placer un abrazo a ustedes quiero hacerte el amor hacemos lo que te quieras tú te conviertes en una fiera cuando chingamos la...